Hoy va a ser un programa, si en líneas generales suelo hacer lo que se me canta con Tiki Tiki porque me agarra el gaguismo, me tiran un juego y hago cualquiera hoy voy a hacer literalmente lo que se me canta porque encima estoy con un invitado a quien él sabe que lo quiero mucho y hace muchísimo tiempo que estaba invitado pero es una celebrity, se hizo desear eh se hizo desear, se hizo desear y hoy viene en su versión campeón del mundo Sebas querido, que placer estar acá, tenía mucha gana de hablar con vos Gastoncito, Tiki Tiki es un programa futbolero, le podemos decir, un poquito de hablar de cositas, de los mismos juegos para relajar y de verdad te lo digo, estoy muy contento que estés acá amigo No, por favor, la verdad es que hace varios días estamos acá en Buenos Aires yo llegué casi al mismo tiempo de los jugadores y todavía es difícil de procesar todo lo que pasó Escuchame, estamos por arrancar ProDuel, siga, siga Estamos acá, bien, bien, tenemos acá Ahí están los, a ver que hay ahí los stickers de Davo y de Robert Claro, te explico, te explico un poco ¿Los números se los ponen ellos? No Esos números, querido Gastoncito ¿Los muestro ProDuel? Sí, ¿no? Miren, estos números fueron el primer y el segundo invitado que tengo acá Sí, la tarjetita de Davo Davo, 22, Robert, 94 Y Robert, 94 Sí, a Robert le metí mano yo Ah Es el puntaje que a lo largo del programa ellos van juntando con las preguntas que vamos a empezar a hacer Perfecto Juegos Perfecto Gastoncito, quiero que te relajes Olvidate Porque podés contestar Yo te voy a ser sincero Ahí, mira, el productor te voy a... Quiero llegar a 90 por lo menos Si no quedo más Acá voy a llevar la cuenta Escuchame Yo creo que Roberto no hizo más de 87 y miren el número que tiene La pasé bien y yo soy el que pone los puntos No, pero yo quiero llegar hasta ahí con mérito propio, sin choreo El sistema es de 100 empieza a restar Exacto Esa es la manera que se hace Perfecto Escuchame, siga, siga Se trata, yo te voy a tirar un par de frases y vamos a tener que decir siga, siga, amarilla o roja Perfecto Según mi criterio, lo que yo quiera Según el criterio Claro, lo que pasa que... Bueno, a ver, por ejemplo Messi va a ser balón de oro en el 2023 A mí sí Bien, entonces es como siga, siga Siga, siga Siga, siga Ah, siga, siga Listo, siga, siga Sí La primicia a cualquier costo Roja Absolutamente No es a cualquier costo Bien, bien Ventilar lo que pasa en el vestuario Bien Amarilla, ¿puedo explicar por qué? ¿Por qué? Porque una cosa es el término ventilar que suena a chimento Y otra cosa es si pasó algo importante que vale la pena periodísticamente contar No, te banco, te banco Las cábalas Siga, siga Bien Pero absolutamente El que sigue Sindicato y dirigentes ¿Sindicato y dirigentes? Saque la roja, maestro Saque la roja ¿Sí? Saque la roja, me hago cargo yo Rojísima esa Rojísima ¿Pero por qué? Porque nos hicieron mierda, Gastón Yo La roja es mía Él puso amarilla La roja es mía Yo fui más tibio y vos fuiste a fondo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieren que le respeta por qué? Porque tiqui tiqui Con Seba Y yo hago lo que se me canta de los doblins, hermano Escuchame ¿Cede para ver el mundial que pierde, sede a la que no se vuelve? Siga, siga Se vuelve No se vuelve Entonces, si bien, sería, no La banca, siga, siga Claro, la expresión de siga Siga, siga, van a caer que no se vuelve una sede que se perdió Claro, banco, siga, siga, recontra, siga, siga Empresas que compran pases y clubes Se vino muy futbolero, hermano Uy, qué pregunta difícil, la puta madre Amarilla Y yo también pondría amarilla El mundial en verano Siga, siga, de acá hasta que me muera Claro, pero por una cuestión No, no, te voy a explicar por qué Por una cuestión de cabala No, no, no Y reflexioné bastante sobre eso La gente acá estaba feliz viendo los partidos en pantalla gigante Salía, se tomaba una birra, iba a una plaza, lo que sea Se trepaba los árboles Porque era en verano ¿Por qué pasa? Los europeos, como son el centro del mundo Quieren organizar todo con el calendario de ellos ¿Y por qué no tenemos que cagar de frío nosotros Si en Pegayo Mundial puede ser en junio? ¿La actual es la mejor selección argentina en la historia? Por ser contemporáneo voy a ser egoísta con la historia Y voy a decir que es una de las mejores No la mejor, hay que recordar todo El VAR Está bien que la tecnología esté No estoy de acuerdo con la utilización Con la manipulación, la mala manipulación, digamos Atención con esta, eh Distracciones del arquero en un penal Siga, siga, pero... Siga, siga ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después no te distraiga, maestro Mbappé a UPA de Dibu ¿Lo banques o no lo bancas? Dale, Gastoncito, no vas a laburar para TeisSports.fr Siga, siga, siga Yo te pido, por favor, Gastoncito Como te conozco, anda preparando la roja Salt Bae tocando la copa No, no Yo creo que no es roja Es tiro en el medio de una pata Directamente Lo detesté ¿Vos tocando la copa? Amarilla No, siga, siga No, no, no Amarilla A mí me da más pudor hacerlo, de verdad De hecho cuando Enzo me da la copa No quise agarrarla al aire No, no quise Porque aparte era de los jugadores Obviamente que tengo buena con ellos Y me siento parte por la cobertura Pero ahí no daba Después cuando fuera de cámara Me la dieron Ahí me sacó una foto Y ahí banco Pero en cámara no Amarilla, amarilla Se viene una nueva parte Una nueva sección Que se llama Grupo de la Muerte Donde la idea es incomodarte Perfecto En el Grupo de la Muerte suelen ir Cuatro pesos pesados Uno identifica O tres Y siempre hay riesgo de que alguno queda afuera Perfecto Te vamos a mostrar cuatro cosas Que a vos te pasaron en el Mundial Y queremos que vos digas Cuál fue la mejor y la segunda Excelente Bien Dale La primera es tu convocatoria al Mundial La cual no tenemos imágenes para pasar Pero es la convocatoria tuya al Mundial La segunda La segunda integrante del Grupo de la Muerte Es vos con la Copa del Mundo Algo que te pasa en la Copa del Mundo Es vos con la Copa del Mundo Y tenemos fotos Cuando yo estaba con la Copa Con la Copa Es el segundo momento de este Grupo de la Muerte Y me acordé mucho de mi familia Fue muy emocionante Ahí en un segundo de lucidez dije No, esto Voy a tener 85 años Y me voy a acordar Creo que fue el momento más feliz de mi vida El tercero El tercero es El audio del Visa Que llegó durante el Mundial Y lo vamos a ver acá A ver ¿Qué haces Gastón? Sí, boludo Estoy actualizando tu Twitter todo el tiempo Gracias, gracias por tirar toda la data siempre Estoy acá en Qatar Y la verdad que no O sea, el único medio de información que veo Es el tuyo Porque claro Ya la gente Mis amigos me cuentan Que ven los canales deportivos Y las noticias Están todo el tiempo diciendo cosas Pero Yo les digo Yo quiero decir que esto que le pasa a Visa Nos pasa a todos Eso también fue fuerte Porque también A ver Yo Hice la cobertura de Independiente Durante mucho tiempo Y tenés alcance a los futboleros Pero con el Mundial quizás Se amplía mucho más Y que una persona Tan importante como es él Un artista internacional Se tome el tiempo Para mandarme ese audio Ahí es cuando me empecé a dar cuenta De que bueno Que esto estaba llevando a mucha más gente Y el cuarto Es el famoso video de Andá pa' allá, bobo Vamos a verlo Un poco caliente por el final ¿Por qué mirá, bobo? ¿Por qué mirá, bobo? Andá, andá pa' allá, bobo Andá pa' allá Tranquilo Tranquilo, Leo ¿Cómo la frenan, eh? Yo quiero decir que mi parte favorita Es tranquilo, Leo La carita, la carita El tranquilo, Leo Yo creo que tiene que haber un emoji Así como está lleno de emojis En el WhatsApp Que mirá, bobo Tiene que haber uno Tranquilo, Leo Porque ese es genial Es que Fue lo que me salió Porque A ver Cuando vos estás cerca De figuras tan importantes Como ellos Hay ciertas formas también Que mantener Porque los querés cuidar De alguna manera Y ahí siempre hay una gente FIFA Que está vestido de saco Camisa, corbata Que anota todo lo que pasa Pero no solamente De los periodistas Sino de los jugadores Obviamente nunca corrió El riesgo de sanción Eso fue una fake news No existía Pero en el momento Vos no sabés Que puede pasar de verdad Muy bien Bueno Estos son los cuatro momentos Que elegimos nosotros Para que vos tengas que decir Quienes son El primer Y el segundo momento De este grupo De la muerte Gastoncito Voy a elegir El andá payabobo Como El número uno Por lo que significó Para la gente Principalmente eso Y porque No es que estoy yo Sino que está Messi Que eso es lo importante Lo segundo Con lo que me quedo Es haber tocado La copa del mundo Ahora se viene algo Si un grupo de la muerte De donde vamos a ir al hueso Bastoncito No nos vamos a incomodar Sin tibieza Dale De una Sin tibieza El siguiente grupo de la muerte Está integrado Por Messi Divo Martínez Enzo Fernández Y otra Mendy Y a mi acá se me cae la baba Porque lo estamos incomodando Tenés que Yo quiero abrir el parámetro La trampa en este grupo Está en el puesto 2 No? Obvio ¿Tinchón pasó algo? No, no, no Ah Digo Yo no tengo dudas De que cualquier persona Acá lo que responda Va a ser injusto Obvio Pero es un grupo de la muerte Perfecto Leo El capitán de la selección primero Y el segundo puesto En este mundial Que difícil En este mundial Yo lo elijo Por la edad que tiene Y por la magnitud Lo que hizo siendo tan joven A Enzo Fernández Ahora Estoy dejando afuera a Divo Que también Lo que jugó está Mendy Es grupo de la muerte Grupo de la muerte Lo que jugó está Mendy Bueno, pero no voy a ser tibio Lejí de Messi a Enzo Chicos, por favor Quiero pedir que no clipeen esto Y se lo manden a Divo Porque la próxima vez que lo vean Por favor Lo quiero mucho a Divo No, no Divo, te van Grupo de la muerte Grupo de la muerte Vieron una de las secciones favoritas De este programa Que es Futbolistas mezclados En el cual Vas a tener que ver Por ejemplo La siguiente imagen Que se viene acá Y tenés que adivinar Porque acá comenzamos A descontar Esos 100 Yo pensé Ya había sumado No, no Atención Ya lo tengo El primer futbolista mezclado Yo quiero decir El primer futbolista mezclado Yo quiero decir Este tipo cada vez que habla Con los jugadores Los tiene acá Si no los adivina Pero para Son todos de Argentina Ahora por canchero No te decimos nada Bueno uno es de Pol Obviamente Pero El otro Es de Argentina Dale Tirame una Por arrancar canchero Lamentablemente No te voy a decir nada Para mí de Argentina Si no no me hubiesen dicho eso Tiro una Pero puede ser una barbaridad Es lo que voy a decir ¿Di María? ¿Usted lo está preguntando O lo está diciendo? No, afirmando Confirmado Bajo, carajo Digo la ventana Confirmado 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 Bien Bien Si viene el segundo Felicitamos a Gastoncito Edul Atención acá Chicos Este es Góllum Góllum El señor de los anillos Por lo menos Es Messi Contigo Martínez Muy bien El señor Edul Atención acá Me gusta que este es más difícil Me gusta que este es más difícil Este es Nicolás Sotamendi Con Abuel Molina ¿Estás seguro? Si Mirá que podés cambiar Si, estoy seguro Quebrón cambiar los cancheros Como de uno No, para mí eso también Digo Molina Pero yo solo veo A Leo Paredes En algún lado Chicos No sé por qué O me equivoqué A ver Para mí eso también Digo Molina Claro Por la ventadura Molina tiene las paletas separadas Atención Pero acá no hay nada Muchachos Es él Hay dos Hay dos ¿Hay dos ahí? Sí Hay dos Y te voy a dar solamente Diez segundos por canchero Diez Pero ahí no hay dos Nueve Papu Gómez Ocho Siete Seis ¿Están seguros? Es una trampa No, no, no Hay dos Hay dos Tiempo Tiempo Beckham No, no Tiempo Lo dijo fuera de tiempo Lo dijo fuera de tiempo Mostrame las dos Mostrame las dos caras A ver Ahí está Ahí está Ahí está Si son iguales Por eso no cambiaste No, no Exactamente Chicos Bueno Tenemos El siguiente juego Se llama Selecciones Bien Te vamos a mostrar imágenes Y vos tenés que adivinar A qué selección Corresponde Esta formación Que vas a ver Ahora Es una selección Argentina Esto Gastoncito querido El nivel de dificultad Va un poquito por arriba Y acá vas a tener Una pregunta La cual te puedo decir Sí o no Es que dijiste Es una selección Que jugó el mundial Es una selección Que jugó mundial Ah, pero es una selección Argentina Una selección argentina Que jugó un mundial Y te voy a decir Qué mundial jugó Exactamente Me tenés que decir Qué selección De qué año sería Estoy entre 98 Y 90 ¿Quién fue la que era en 2002? O 94 Estoy entre 98 y 94 Yo quiero decir una cosa Producción Como este programa No, pero estaba isla Pero estaba isla No le pienso ayudar más Por canchero 1994 Estados Unidos Coco Basile Te vuelvo a dar un ¡Adentro! Pero producción Lo quiero hacer pisar el palito Producción Argentina En un mundial Queremos decir Que muchas veces Quizás un puesto Difiere 86 Es menos canchero Que este pibe No, la sabe toda Y atención Con la próxima selección Y última de este juego Con alguna me vas a cagar A ver No, esta es muy fácil Che Eh, pará Me está costando Apa Roma Eh, será Batistuta Cuando estaba en Roma Hay dos del Inter Que estaba Sanetti Pero por qué hay línea de tres ahí Eso línea de tres Eso me despista Creo que no es la línea de tres Yo creo que la clave Es ir por el arquero Che Eso de Celta ¿Celta? Celta Celta de vivo Eh Pará, voy a tirar por tirar Voy a tirar por tirar Te vi, dale Tirá Eh, me viste Bueno, tío por tirar No mirá No mirá Tirá por tirar Lo que dice el chat Dale Dale Nah, ahí está Dámela No, no Digo lo que me dijo la gente No, para mí es incorrecta Lo vi, lo vi Acá la decisión la tomo yo Dámela Más bien es imposible Dice, claro La línea de tres 2002 No me la cuentes Porque si no se enoja Sebas Ahí estamos Erré en una fácil, eh Tiré un penal fácil Metí una difícil Y erré en una fácil Ahí está Vamos al siguiente juego Que es el Elijo Creer ¿Sí? Elijo Creer Es un juego Donde vos vas a tener que responder De forma correcta La pregunta que yo te voy a hacer Perfecto Elijo Creer Viene del lado De las coincidencias Entre otros mundiales Que ganamos Y este Eran tan increíbles Que Elijo Creer Fue tendencia más grande A lo largo de todo el torneo Entonces El primer Elijo Creer Yo te voy a decir El Vos vas a tener que responder Cuál es la coincidencia Perfecto En la final con Francia Hubo una casualidad Con el 86 Dentro del campo Pero no fue Ninguno de los jugadores ¿Qué era? Bastoncito Yo cuando hago estos juegos Me gusta que Sacate presión Puede ser que por ahí No la pifies Porque te la estoy presentando Al hueso Que el árbitro De una final y de la otra Nació el mismo día ¿Te das cuenta que yo me pongo bueno Y me la clavo en el ángulo? Yo te voy a decir No lo digas Dejalo que sienta la presión Dejalo En el año 2004 Maradona fue invitado A mar de fondo Y en el programa de Fantino En una nota que quedó en la historia Aparecía una fecha Detrás del Diego ¿Cuál era esa fecha? ¿Era el 18 de diciembre? Era el 18 de diciembre Vamos Era el 18 de diciembre Gastoncito En el 2001 Ronaldinho En el 2017 Mbappé En el 2021 Messi ¿Qué tienen en común Estas figuras? ¿Qué tienen en común? 2001 2007 En el 2001 Ronaldinho En el 2017 Mbappé Y en el 2021 Messi ¿Qué tienen en común Estas tres figuras Del PSG? Voy a tirar una Pero no estoy ¿2021 o no? ¿2022? ¿2021? Ah, porque tenía una Pero pensé que había sido 2022 Que No ganaron un balón de oro No estuvieron nominados No va por ahí ¿Tu respuesta final? No quiero decir nada con la cara Sí Es incorrecto No, la puta madre Lo correcto Yo quiero decir Que para Esto nos tiene que servir Nos tiene que ¿Qué? No, que casi A final la respuesta ¿Cuándo? No me di cuenta Estos del PSG Estas tres figuras del PSG Ah, que tal No, bueno Pero lo correcto es Se unieron al PSG Y levantaron la copa El siguiente año La foto levantando la copa Siempre es histórica Como la de Maradona En el 86 En una mano Tenía la copa Y en la otra Señalaba una bandera ¿Cuál es esa bandera? Esta es muy ese La bandera de Qatar Muy bien Lo vi Querido Gastoncito Hay que ver Que bandera señala La de Messi Ahora No había banderas Es que no había El color rojo Acelera a los toros ¿Qué color parece Que acelera A los delanteros argentinos En una final? ¿Tengo que basarme En las tres finales Que jugamos? Sí Repetímela por favor Una vez más Hay una característica En el uso de los arqueros De los tres finales ¿Sí? 78, 86 y 2022 Hay una característica Que no la puedo creer En el uso de los arqueros Voy a tirar Un color por tirar Pero me parece que voy a errar Verde Que lindo que Gastoncito R ¿Por qué es amarillo? La puta madre Amarillo era Miren esta foto Hermano Me había olvidado Cómo está vestido Lloris Vamos con la que sigue Gastoncito La número 6 La última vez que un cordobés Usó una camiseta Usó esta camiseta Fue en el 86 ¿Qué número era? Bueno en esta selección Hay tres cordobeses Está Dybala Molina y Romero Y Cuti usó la 13 Dos cordobeses Mismo número Hasta ahí puedo ayudar Sí Te costó la pista Me costó Me costó Porque viste Me agarra el gagismo A Cuti lo descarto Porque la 13 Antes no se usaba Es la 21 O la de Molina Voy a ir con Pablo Dybala El número El número 21 Y en el 86 ¿Quién usó la 21? No, no sé Me estoy basando en Dybala Pero no importa Yo tengo que responderle Corre Tengo que responder Sí, sí Después vanguesela ¿Cuántas cordobeses? Ah, después vanguesela El que se la va a tener Que bancar O no es el boss Porque es incorrecta No Es la 9 Entre Cuchufo Ah, veían el Bolu Eran 4 cordobeses La última ¿Qué equipo salió Campeón Dos veces en su historia? En el 86 Y en el 2022 Hay un equipo Que salió campeón Esos dos años Que no te voy a dar Una sola pista Bien Porque aparte La séptima vez Me madrugaron Y empecé a errar En el 86 Salió campeón Pero de qué liga Dame algo Fútbol argentino Te voy a dar una pista Patronato no es Te voy a dar una pista Patronato no es Podía ser Bueno, entonces hay dos equipos Nada más Y no me queda otra Que decir Racing La carita ¿Respuesta final? Ganó el partido ese ¿Respuesta final? Racing Los colores van por ahí Pero el equipo es Belgrano De Córdoba Me cagaste, claro Por eso te pregunté De qué categoría El equipo es Belgrano Los piratas están en primera Y si nos ponemos Quiquillosos Racing tampoco sale campeón De nada ¡Bruh!